Bueno, en primer lugar, buena tarde. No soy de preparar cosas cuando hablo, siempre hablo desde dentro, de lo que me sale de dentro, y hemos hecho esta rueda de prensa para comunicarles que tengo que dejar el Lleida, ¿vale? He visto mucha gente con muchas ganas de que el Lleida vaya bien, de hacer las cosas bien, y os he visto a todos vosotros, vosotros como periodistas, aficionados, directivos, profes que he tenido aquí, es decir, toda la ciudad que cuando me vean, me animen porque están convencidos, veo que creen en mí, están convencidos que yo voy a ayudar aquí, que yo andaba a ayudar. ¿Sabe lo que llega a la segunda casa? Ya lo sabe todo de mí, aquí no os he de explicar más cosas. Pero bueno, cosas que pasan en la vida, de veces dolentes, de veces buenas, sabes que de veces llegan noticias que son dramáticas para nosotros, para nuestras vidas, pero de veces llegan buenas, ¿no? Y a mí me ha llegado una extraordinaria, me ha llegado pues lo que todo técnico espera que le pase a la vida, y todo técnico que comienza de sota, y es que me ha cridado Voro, para ver si me puedo ir al Valencia a darle un cop de mano, ¿vale? Después de la destitución de Gattuso, le han ofrecido por vuita vez que agafe al Valencia, que está en una situación muy delicada, y bueno, se ha puesto en contacto con mí y me ha dicho que si puedo ir a darle un cop de mano y ser el su asistente personal, y no he podido decirles que no, la verdad. Sé que el Valencia se ha puesto en contacto con el club y bueno, pero de eso os hablará ahora Vicente, ¿vale? Yo lo único que quería era comunicaros eso, todo lo demás que os puedo decir yo creo que ya lo sabeu, ¿vale? Es decir, el que representa Lleida para mí, lo que yo estima y quiero, todo lo que implica Lleida, ciudad, club, gente, personas, pero bueno, ya lo digo, espero que la gente que sabe cómo funciona eso del fútbol y que a más a más me conegui como persona, sábi que es una oportunidad que no se puede renunciar, y afortunadamente el club también lo ha entendido así. ¿Vale? Ya está. Muy bien, pues Toni está en frente de la suya oportunidad de la vida profesional, esportiva, como entrenador. El Lleida esportivo no puede poner ninguna traba, ningún impedimento, no puede dificultar este futuro que yo creo que es lo que soñabas, lo vas a decir, la primera conversación que vas a tener, vas a decir, yo quiero estar en el fútbol profesional y facilitar el teu somni, que yo creo que es un honor, un orgullo para la ciudad de Lleida, para el Lleida Esportivo, y la verdad, como te decía anoche cuando me sacaste de la cama, personalmente es una alegría muy grande, personalmente como club lógicamente perdemos al grandísimo entrenador por el que habíamos apostado. Nuestra situación esportiva es la que es, pero yo creo que los valores, todo el aprendizaje que tenemos del esport nos lleva a que esto sea una relación lógicamente amistosa, y el favor que vas a tener con nosotros, porque va a ser un favor, de venir aquí al club, de sacrificar la su vida, de salir de su casa, el teu fill, para apostar por un club en la situación, un equipo en la que estaba, este favor te lo tenemos que reconocer y retornar. Y res mes, Toni te dice lo mejor, que esta es Casa Teva, que está a la puerta aberta, ojalá algún día estés aquí, y ojalá sea en el fútbol profesional, será una buena señal para todos, y en este mes que nos hemos conocido a nivel personal y profesional, tengo que decir que creo que es una magnífica persona, un grandísimo profesional, no tenemos duda de que hubiéramos llegado al playoff con él, y seguimos, ya llevamos trabajando desde las 7 de la mañana con Luis, con Cristo, Marc, buscando opciones, y esperamos que lleguemos al partido, porque yo desdoblarme no creo que sea, o sea, en esto, las mismas sensaciones, alegría por una parte, y por otra, pues, una sensación, bueno, pues, de perder a un gran técnico, y estamos hablando con el Valencia, el mensaje es, eso se tiene que hacer bien, eso tiene que ser rápido, porque el Valencia está igual o peor que nosotros, y seguro que con el Toni Celigrath irá a un gran club, pues, esperéis, y nosotros también, y esta semana, off the record, a ver si lleváis al máximo de jugadores del filial a Girona, y, bueno, eso nos ayuda una miqueta. Casualidad, muchísimas, muchísimas gracias, Vicente. Bueno, si hay alguna pregunta. ¿Las detenemos? ¿Las de asistentes, sí? Asistentes, sí. El primer entrenador es Borro. Borro. Sí, sí. Es la vuitena vegada que le pasa ya, los últimos años, que tengo que agafar el equipo en una situación difícil. ¿Tenía relación con Borro? ¿Os conocemos? Sí. Conéxer, sí. Y tenemos personas en común, o amigos en común. Tenemos personas que nos conocemos, yo a mí lo conocía personalmente, sí, pero no es una persona en la que tenga mucha confianza en la que tenía, pero sí que hay personas al suelo que sí que tienen mucha confianza en él y en mí. ¿Cuánto te va a llegar la propuesta? El dimarts. ¿Y has estado dando muchas vueltas o poquetas de una vez que es la teva entrada al fútbol profesional? El dimarts me va a llegar una primera llamada, me van a decir que eso era posible, y al cap de tres horas me va a llamar Borro para hablar conmigo. Ahir me voy a reunir con él y después de reunirme con él, cuando voy a llegar aquí, que como ha dicho Vicente era prou tard, él lo voy a traer del llito, le voy a comunicar de seguida y lo voy a poner en conocimiento del club. Pero bueno, así nos van a ir las cosas. Dimarts, trucadas de teléfono, ahir, una entrevista personal y hoy se prende la decisión. Es lo que deyes, es una oportunidad, un tren que no sé con deja de pujar, ¿no? Yo almenys así os lo veo. Y claro, ya no es por lo extraordinario que es el tren, ¿no? Es porque además es el meu tren. Estamos hablando de que es al coste de casa meva. Es casa meva, es el meu club, el de la meva terra. Ahora lo tiene todo. Es decir, la meva predisposición ha sido máxima, igual que lo ha sido cuando el Lleida se va a poner en contacto con mi, en aquella situación. Y dices, ostras, yo quiero trabajar y quiero trabajar, si puede ser, porque el tema emocional y sentimental a mí siempre me tira, y si puede ser, con el club que yo me estimo y a la ciudad que yo me estimo y voy a ayudar. Ahora es exactamente lo mismo, pero máximo nivel, máximo nivel, primera división. ¿Cómo ha rebut la noticia de la plantilla? Entenc que les he comunicado hoy, no sé si ha estado hoy en el entrenamiento del matí. ¿Qué les has dicho? ¿Cómo les has dicho? ¿Cómo les has dicho? Al acabar el entrenamiento, y les he dicho más o menos las formas diferentes, pero en el fondo es el mismo. Es decir, esperate que acabara el entrenamiento, que por cierto han hecho un entrenamiento espectacular, de bo. No, seguramente el mejor que he hecho hasta ahora, porque van a más. Y cuando ha acabado les he dicho lo mismo que os he dicho a vosotros. Todos me han hecho el pasillo, el primer pasillo que me hacen en la vida, me han currado una mica después. Y bueno, lo mismo que pienso vosotros, si que ha dicho Vicente, y que piensa cualquiera persona que me conoce y me aprecia o me estima. Por un lado, están fos, porque ellos volían que yo estuviera ahí con ellos, pero por un otro están encantados y están muy felices porque saben que es el meu objectivo, igual que el de ellos, ¿no? Si els hi pasara. Y una más, pero nada. ¿Quién mensaje le ha dado a Toni Seigat a quien ocupará la responsabilidad de sobre todo como arriba? ¿Y qué noteta tiene que serán? Mira, el otro día va a venir un señor aquí a hacer una conferencia, que es toda una institución en el mundo del fútbol, Enrique Martín, y va a decir varias veces. Yo, consejos, vendo y para mí no tengo. ¿Vale? Varias veces. ¿Qué le voy a decir al señor que venga? Pues primero, bueno, le puedo decir, que ya lo verá donde se llega, que se va a encontrar un grupo humán muy bueno. Hay mucha calidad humana con el equipo de Lleida. Hay el talent necesario para cumplir objetivos muy más ambiciosos que los que tenemos que cumplir ahora, que es salir de la zona de abajo. Y a más a más, tenemos un grupo que entrena con una ilusión y una intensidad muy elevada. Y te lo está diciendo a una persona que le encantan esas dos cosas, además ser futbolistas, la ilusión y la intensidad cuando trabajan. Ellos lo tienen todo eso. Entonces, se va a encontrar un club y una materia prima y un equipo muy bueno para conseguir lo que se ha de conseguir aquí, que es salir de ahí donde estamos. ¿El partido dirigirás tú? Perdón, perdón, ya no. Ya no. Sí, pero Vicente, tenemos partido aquí tres días, supongo que ya estaré buscando un entrenador. ¿Opciones de tener un per el domenaje? Y si no, ¿quién se fará a càrrec del equipo? Faremos todo lo posible para que haya un entrenador del máximo nivel el domenaje. Como he dicho, estamos trabajando desde las siete del matrimonio y esperemos que hoy o demá podamos signar al entrenador. Si no, pues opción será un entrenador de la casa. Yo creo que no hemos hablado del Salva. El Salva, que es el coordinador y entrenador juvenil, creo que es una persona a la mesura, a la experiencia y podría darnos un cop de mano. Pero esperemos que podamos tener un entrenador del nivel que se merece este equipo y este club. Por tanto, Vicente, si entre avui y demá ya voldríeos tener tancado este nuevo entrenador, ¿es que ya hay negociaciones avanzadas? Sí, desde. Penseu que tenemos muchos inconvenientes. No puede ser un entrenador entrenando, no puede ser un entrenador que haya entrenado. Queden cuatro meses, el mercado se ha tancado, hace dos días las plantillas se han hecho una mica por lo que los místeres pedían, pero bueno, estamos trabajando y opciones siguen. Una duda última. Aquestos dos darrers fijatges que han arribado, que han estado en colaboración con dos de dios de Salva del Distrito, al que vinguéssim, etc. Sí, bueno, yo creo que todo lo que hemos hecho durante el tiempo que yo llevo aquí, absolutamente todo, que haurem hecho cosas bien y cosas malamente, ha sido trabajando en equipo. Es decir, no, yo creo, creo que no, estoy seguro, que no he pres ni prendría ni prendré cap decisión, sin contar ahora con el club, pero el club ha hecho exactamente lo mismo con mi. Hemos trabajado todo en equipo, todo lo que no está, que estaba y lo que ha venido, todo es consensuado, todo. Sí, sí. Bueno, Toni, con mucho ánimo. Es más grande como persona que el chasis. Gracias.